Música La calle de Cartagena Aquella historia vivió Y si aquí llegaban los negros Aficionados del cariño Pensaban diciendo Esclavito perfecto Esclavito perfecto Esclavito perfecto Esclavito perfecto Juega limpio Juega limpio Juega limpio Juega limpio Juega limpio Juez en la sonda Y es como en la sonda Un matrimonio africano, clavo de un español, que le daba muy mal trato a su negra de peidón. Y yo así, me reveló el negro morón, no me crezco mucho amor, ya que su piel me ha vuelto. No le pegue a la negra. No le pegue a la negra. No le pegue a la negra. Óyeme, no le pegue a la negra. 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 Bajito, bajito ¡ahí! No te peguen, no te peguen No te peguen No te peguen, no te peguen No te peguen, no te peguen Gracias, gracias, gracias. Gracias, gracias.